Una complicación, Vázquez cuarto, quinto peravoz, sexto agredo, séptimo Trevián y octavo Henry, noveno González y décimo Marcos de Palma, está abriendo la vuelta, Salaverría y se prepara Matías Rodríguez. La máquina del tato, Salaverría, el piloto nacido en Argentina pero representa la República Oriental del Uruguay. Ahí va el número 47 en los laterales, otro piloto del equipo PSG 16 Team. Sé que tuvo una gran actuación en su debut en Junín y que intenta reafirmarse para también pasar pelea para entrar en la etapa de verano en la definición del campeonato fin de año. Hasta el momento es Pataro el más rápido, segundo Smith, tercero Aceba, el cuarto Vázquez, quinto Pérabó, Mauricio que se comenta en la zona de boxes. En la zona de boxes el que va moviendo es el chaqueño Juan Manuel Silva, también José María Pechito López ya está preparado para la culminación de esta clasificación del top race. ¿Están conforme con el estado de la pista, Mauricio? Pregunto porque sería importante saber si la referencia de Pataro es valedera para tenerla en cuenta, a ver si la pole position estará cerca del tiempo que hizo Pataro. Bueno, a ver, Ale, González, vení, te molesta un segundito. Leo hacía referencia sobre el estado de la pista que desde que arrancó ayer la actividad no era la mejor, ¿cómo está ahora? No, la pista no mejoró, mejoró un poquito lo que es el radio, mejora, pero te mueves un poco del radio y sigue estando la misma tierra y mugre que había de cuando empezamos, ¿no? O sea que hay una huella. Sí, hay una huella y no te podés mover nada de esa huella. Gracias. Bueno, chau, hasta luego. Alejandro González. Bueno, no cambia nada, digamos, en estas condiciones, si uno toma como referencia lo que pasó, es como estuvo durante ayer y hoy, el estado de la pista se fue mejorando a medida que fueron sumándose vueltas de los autos, por lo que uno considera que el tiempo de Pataro debería bajarse. No entra Salaberría en el grupo de los tres destacados de Pataro en Mitia Sebal, va a entrar del cuarto hacia atrás, ahí está quinto, pero bueno, justo quedó en el quinto lugar, Vázquez se mantiene cuarto, quinto Salaberría, sexto y ópera...